La Ley 12-2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública responde a la aspiración de la sociedad canaria de contar con unas instituciones más accesibles y cercanas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha tomado muy en serio cumplir con esta ley, ya que la transparencia se revela como uno de los valores esenciales para que la ciudadanía sienta las administraciones públicas como propias, y es fundamental para que pueda participar activamente y de forma continuada en el devenir de la sociedad de la que forman parte. Las obligaciones que plantea la ley giran en torno a el derecho de acceso a la información y la transparencia activa, todo ello supervisado por el Comisionado de Transparencia de Canarias. El acceso a la información pública es el derecho de la ciudadanía a plantear preguntas a la administración y recibir una respuesta. El canal que se ha creado es el trámite de acceso a la información. La transparencia es el deber de hacer pública toda la información que pueda resultar útil para la ciudadanía por parte de la administración. El mecanismo que tenemos para ello es el portal de transparencia. Se trata de una herramienta que permite acceder a información relevante sobre los ámbitos que marca nuestra ley. Organizada por categorías, podrás encontrar información relevante como la relativa a los miembros electos del gobierno o las sesiones de pleno, así como el detalle de los ingresos municipales y cómo y en qué se gastan. Desde que el Comisionado valora la transparencia, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha realizado un esfuerzo importante por mejorar en esta área pasando de una puntuación del 5,07 en 2016 a un 9,92 en 2018, que sitúa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como el más transparente de Canarias. Te invitamos a visitarlo y conocerlo en detalle.